Hola, les voy a mostrar el unboxing de estos auriculares o cascos GAMING para PS4. Sonido envolvente virtual 7.1, solo para PS4. Sonido envolvente virtual 7.1, solo para PS4. Sonido envolvente virtual 7.1, solo para PS4. Cable de 1.30 metros. Botón para controlar el volumen y silenciar el micrófono. Conector de 3.5 milímetros, sirve también para conectar móviles y ordenadores. Micrófono interno. Almohadillas suaves. En mi opinión lo veo de buena calidad y se escucha bien. En cuanto al tamaño lo recomendaría para un niño. Un adulto quedaría un poco ajustado en la cabeza. Suscríbete al canal y regálame un like. Estoy subiendo contenido una vez por semana los días viernes.